¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá ¿Tú quieres decirle acá? Sí ¿Quieres? ¿Tú sabes por qué le hago? Los chiquitos que tiene el último ¡Mamá! 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 No, no... ... es un lugar muy ampli Tienes aquí entre todos los parmos ... de todo ese участero ... ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Cuánto? ¿No nos da la escena? ¿Dónde está el pueblo? Ahí vienen estas cosas ¡Gracias!